De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Bendecidas del Señor Así es pues hermanito querido Porque tanta gente me dice que ha notado la diferencia Ha notado la diferencia de cuando amanece Abre los ojos y se baja apurada Que aquí, que allá, que tanta cosa Bueno A cuando se abre los ojitos Y le dice Señor estoy apuradita Te quiero, ayúdame Y tan simple como eso Eso va dependiendo de tu día Es que si tú los vas haciendo sola Orgullosa, queriendo yo solucionar todo Porque yo puedo A mí nadie me diga nada Ni nadie me corrija Porque yo, ah Si no, que Señor aquí estoy Ayúdame a corregirme Corrígeme Y feliz cuando hay alguien que me dice Mira parece, Trini, que Ah, parece que a mí no es el mejor Parece que eso que estás haciendo Piensas hacer No, bueno Gracias Señor Ya Él se va valiendo de las personas Y las circunstancias Para ayudarlo Y eso va a ser siempre cuando Como tú dices Y ya sabes Cuando Él Ha aceptado la invitación Que tú les has hecho Y Él siempre la va a aceptar No va a decir No, hoy día no quiero Voy para allá No, todo lo contrario Está allí Golpeando tu puertecita Todos los días Las 24 horas del día Cuando tú la cierras Cuando tú la dejas Entreabierta Y que como que Entrenó Él quiere que se la abra Que le abra tu corazón Con frente Para que Él pueda actuar Pero que no puede decir Sí, un ratito sí Un ratito no Y feliz Te va guiando Esto no Y me voy para otro lado ¿Qué hace el Señor? Es la penita Pero te deja Pero más allá Te va a volver a decir Vamos, retroceder Está ahí siempre Sí, es lo más maravilloso Que hay Es nada más que tú y yo Le demos esa cabida Y aquí está esa palabra Aquí está Todo lo guíen Hermanos, querido Acostumbrémonos Yo siempre le digo Ese alimento Las hermanas me dicen Que gozan Porque de repente Se van a tomar una colación Van a comer Y bueno ¿Y cómo está mi espíritu? Y dice que muchas veces Se dan su tiempito Y se comen una frutita Y abren la palabra Y leen un poquito Tienen ese doble alimento Y les ha ido haciendo Dice que notan En su manera En su forma de hacer Que de repente dice ¿Por qué estoy tan Ah, estoy más pacífica? No estallo tanto Bueno Y es eso El Señor Ha estado haciendo Porque tú le has dado permiso Y tú te vas acordando Lo que Él dice Y vamos tratando De hacerle caso Precioso Precioso Y hoy día Vamos a ver Qué nos dice El Señor Hoy día Tanta crítica Que nosotros de repente Nos critican Un poquito Y decimos Hoy tanto Y al Señor Lo criticaron Mañana, tarde y noche Y por hacer el bien Y siguió adelante No se enojó Sino que contestaba Y mira Hoy día Que el Espíritu Santo Nos ilumine En esta parte De controversia Que tiene Ah, con los judíos Como lo critican Ah, vamos a ver Esta conversación Que tiene con los judíos Hoy es sábado Y no te está permitido Llevar tu camilla Le dicen los judíos Al paralítico Que Jesús había sanado Y Él respondió Él me dijo Me sanó Y dijo Toma tu camilla Y camina Y le preguntaron ¿Y quién es? No sé Le dijo No sé quién es Solo sé Que me dijo Toma tu camilla Y camina Y más tarde Jesús se encontró Con él en el templo Y le dijo Has sido sanado No vuelvas a pecar más Pues podría sucederte Algo peor Jesús hacía Estas obras Como esta En sábado Por eso Lo perseguían Pero Jesús Le respondió Mi padre No cesa nunca De trabajar Por eso Yo trabajo También En todo tiempo Palabra 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 De Jesús Aquí lo criticaba Porque según ellos El día sábado No se podía trabajar Había que dedicarse al Señor Pero en otro párrafo Por ahí el Señor Dice Hipócrita Si a ti se te caga un burro Se te caga un animal En un pozo Porque sábado Va a decir No, no importa Lo dejo Que se muera No Que sea sábado Salvas Bueno Y cómo no va a ser También mejor Salvar a una persona Que a un animal Todo es excepción Las cosas cerradas Cuadradas Que muchas veces Somos nosotros No Tenemos que estar abiertos Al Señor Abiertos a esa luz Que me está diciendo Yo hoy día planifiqué esto Y voy a salir Y encuentro Que hay algo que pasa Que no se puede No, 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 no Me enojo No El Señor te está mostrando Que a lo mejor Eso No era lo mejor Y puedes hacer este otro Así que digámosle Señor Ayúdanos A que el sábado Que la situación No me domine Sino que yo Contigo Salgamos siempre Siempre Adelante Sé que en momentos Has sentido soledad Sin saber Qué hacer O a dónde ir Necesitas un abrazo Necesitas un te amo Sé que en momentos Te han caído lágrimas Has olvidado Que yo estoy aquí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Escúchame Ven a mí Yo te abrazaré Y te dormirás Como un niño Entre mis brazos Yo te guiaré Como una pluma Por el viento Y que cobijaré Como bolluelo Entre mis alas Sé que en momentos Te han caído Te han caído Lágrimas Has olvidado Que yo estoy aquí Ven a mí Escúchame Ven a mí Ven a mí Ven a mí Yo te abrazaré Y te dormirás Como un niño Entre mis brazos Entre mis brazos Yo te guiaré Yo te guiaré Como una pluma Por el viento Y te cobijaré Como bolluelo Entre mis alas Ven a mí Yo te abrazaré Como bolluelo Entre mis alas Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Escúchame Escúchame Gracias.